bueno buenas tardes a todos en esta ocasión les voy a mostrar cómo utilizar ffmpg en su versión ubuntu es decir abcon para poder cortar para poder ajustar un vídeo que descargué del internet bueno el vídeo con el que voy a trabajar bien cuál es el problema observen en este momento ya lo estoy reproduciendo no tiene audio pero quiero que vean cómo hay muchas cosas que debo de quitar porque no tiene caso que las muestre pueden observar ustedes aquí cómo avanzan en el segundo 16 voy a esperar a ver en qué momento comienza continuó continuó segundo 28 segundo 33 segundo 36 listo perfecto el diálogo comienza en el segundo 37 si no me equivoco voy a retroceder un poquitín vamos a observar vamos a comenzar vamos a conseguir que el vídeo comience en el segundo 37 es decir los primeros 36 segundos no me interesan lo tengo que cortar si bueno entonces es el segundo 37 lo voy a lo voy a anotar aquí en un papelito no lo van a ver ustedes pero bueno se los estoy diciendo ahora hasta dónde debe de llegar voy a adelantar el vídeo aquí ya ya concluyó lo retraso pues ya estaría al parecer es el minuto cinco con cuarenta y cuatro segundos voy a retrasar allí minuto cinco con cuarenta y uno vamos a ver si es cierto minuto cinco con cuarenta y cuatro segundos entonces nada más me interesa el vídeo a partir del segundo 37 y hasta el minuto cinco con cuarenta y cuatro segundos cómo le voy a hacer voy a abrir la terminal ahí está voy a moverla un poco permítanme ahí está ok este me voy a meter primero al directorio el directorio es vídeos ahí está voy a desplegar los los archivos que tengo dentro de este directorio se pueden dar cuenta cómo está aquí el vídeo 24 este es el que con el que voy a trabajar ahora bien voy a utilizar abcom abcom porque son es la herramienta que ubuntu tiene por defecto pero lo que voy a manejar se puede trabajar tanto con ffmpg como con abcom es decir ffmpg es exactamente lo mismo que abcom es una copia de ffmpg solamente sé que tiene que ver con cuestiones de los propios desarrolladores de ubuntu pero básicamente son lo mismo abcom es una copia de ffmpg bien comienzo pongo abcom agrego el parámetro menos y para indicarle cuál es el vídeo de entrada que es vídeo veinticuatro así punto mp4 voy a dejarlo de esta manera solamente para comprobar que estoy trabajando con el vídeo correcto así es estoy trabajando con el vídeo correcto aquí me dan datos del vídeo me está diciendo pues de que los metadatos que codex está empleando en fin diferentes cosas bueno entonces continuo a mí me interesa esto abcom-i entre comillas video 24 punto mp4 qué es lo que quiero quiero que comience utilizo el parámetro menos ss quiero que comience en el segundo 37 entonces 0 horas 0 minutos 37 segundos y quiero que transcurra el vídeo hasta el minuto 5 con 44 segundos aquí tengo que hacer una operación porque no puedo poner yo 5 minutos 5 con 44 segundos debo yo de ajustar esta cantidad y tomar en cuenta los 37 segundos iniciales lo que voy a hacer es restar 44 segundos menos 37 segundos lo cual me da un valor de 7 segundos entonces en lugar de ponerle 5 minutos con 44 le voy a poner 5 minutos con 0 7 segundos si ahí está ahora qué codec quiero utilizar qué codec de vídeo utilizo el parámetro menos c dos puntos aquí estoy mal voy a agrandar esto permítanme para que puedan ver la instrucción completa ahora sí menos c dos puntos b esto es para el codec de vídeo le voy a decir que lo copia y que utilice el mismo y luego el codec de audio menos c dos puntos a y le voy a decir que utilice el ac3 porque es el que se ajusta mejor a lo que yo quiero y el nuevo nombre del archivo que va a ser este video 24 definitivo listo punto mp4 le doy enter y empieza el proceso de corte aquí ya terminó ya lo concluyó pero aquí nos podemos dar cuenta que es lo que está haciendo en el primer flujo en el flujo 00 si lo que está haciendo es copiar no está haciendo ninguna ninguna este ningún cambio en el codec si es simplemente la parte del vídeo la copia y en el segundo flujo que es el de audio ahí sí lo está cambiando de mp3 a ac3 aquí lo pueden observar ustedes bueno ya eso es todo me paso aquí a la carpeta donde yo tengo contenidos los videos este es el entre comillas original este es el entre comillas definitivo el cambio en el tamaño lo pueden observar 51.1 megas para el original 39.7 megas para el definitivo voy a reproducir el definitivo ya hemos comprobado listo que nuestro diseño de nuestra página listo se pueden dar cuenta como comienza en donde empieza a hablar la joven ya hemos comprobado listo la calidad es exactamente la misma por eso copiamos todos los parámetros del video lo damos hasta el final se debería de comprobar la compatibilidad de cada una de las páginas y se pueden dar cuenta como bueno como en este caso concreto como solo tenemos una página continúa hasta el final pues ya estaría ya está ahí y listo nos quedamos con los 5 minutos con 6 segundos que nos interesan y desechamos este pues las zonas que no nos interesan a nosotros verdad que en concreto era un video de 7 minutos con 40 segundos y solamente nos interesaban 5 5 segundos bueno espero que les haya interesado espero que les sirva hasta luego